Por eso la Liga contra el Cáncer hace un llamado a la población y lanza su campaña en sus centros detectores para que las personas tomen conciencia e invitamos a toda la población femenina a poder acudir en el marco del Día de la Prevención Mundial del Cáncer del Cuello Uterino, que fue el domingo 26, a que puedan acudir a cualquiera de nuestros establecimientos de salud, en este caso en Avenida Brasil 2746, Pueblo Libre, o Avenida Nicolás de Piérola 727, Excolmena. En nuestros centros pueden hacerse un despistaje a tan solo 35 soles. Esta donación que brindan nuestros pacientes nos ayudan a la Liga contra el Cáncer a poder llegar a zonas vulnerables a través de nuestras unidades móviles y poder darle una atención completamente gratis a esas mujeres que no pueden tener acceso a su salud. Voy a hablar de cáncer al cuello uterino. Hablo con la licenciada Claire Torres, que es la representante de la Liga contra el Cáncer, y sobre las primeras acciones e importancia de las vacunas en niñas a propósito de este tema del cáncer al cuello uterino. Estamos hablando de seis mujeres, seis mujeres que mueren al día según esta data que me alcanza la producción del programa. Qué gusto saludar la licenciada Torres. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenida a Exitosa. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que nos das para comunicar esta importante enfermedad que día a día, como bien dices, se lleva a seis mujeres peruanas. Esta data es real. Es real esta data. ¿Seis mujeres mueren al día como consecuencia del cáncer al cuello uterino? Sí, esta data es real. Esta data es extraída hasta el año más o menos dos mil y veinte. Después de pandemia, probablemente este número se pueda haber incrementado debido a que la población no ha estado pudiendo llegar a los establecimientos de salud por las restricciones que hubo. Estamos hablando de que una mujer muere por cáncer al cuello uterino cada cuatro horas en Perú. Cada cuatro horas tenemos que lamentar la muerte de una mujer por cáncer al cuello uterino. Y dígame, este entiendo, si no es así, por favor, corrija mi ignorancia, pero este entiendo, este es el cáncer más prevenible, o sea, que se puede prevenir de manera, no sé si la palabra es adecuada, de manera más sencilla y evitar esto que es tan doloroso, una mujer muerta cada cuatro horas en Perú por cáncer al cuello uterino. ¿Esto es verdad? ¿Sí se puede prevenir? ¿Sí se puede anticipar a la enfermedad y evitar estas muertes? Sí, es correcto lo que tú mencionas. El cáncer al cuello uterino es una enfermedad que demora en poder desarrollarse en una mujer más o menos entre 10, 15, hasta 20 años. El tiempo que va a pasar nos ayuda a nosotros, como especialistas, a poder hacer una detección temprana a través de varias pruebas, como son los exámenes de Papa Nicolau, que se puede realizar una mujer en cualquier establecimiento de salud, las pruebas de IVA o inspección visual con ácido acético, que detectan lesiones precancerosas y es derivado, si es que le encuentran alguna normalidad, alguna colposcopía realizada por un médico especialista en ginecología oncológica. Y también las pruebas moleculares o pruebas virales que determinan si el paciente presenta o no el virus papiloma humano. ¿Por qué mencionar a este virus? Porque este virus es el responsable de causar el cáncer al cuello uterino y es un virus que se transmite a través de las relaciones sexuales. Por eso es muy importante que toda mujer que ya haya iniciado relaciones sexuales pueda hacerse un chequeo preventivo, pueda hacerse un tamizaje y poder, en este caso, detectar la enfermedad a tiempo para no desarrollarla y también para no fallecer a causa de esta. Ahora, estas pruebas, estos despistajes como Papá Nicolá o IVA o pruebas moleculares, se hacen en todos los establecimientos del país. Mis paisanas de Enloreto se pueden hacer en la provincia de Ramón Castilla, la gente de Puno, las mujeres puneñas podrían hacerse, la gente de Madre de Dios, hospital público o cualquier tipo de establecimiento de salud pública del Ministerio de Salud, porque de salud se supone que sí, ¿sí me pueden proporcionar estas pruebas a las mujeres de nuestra patria? Claro que sí. El Estado peruano ha lanzado a través de esos programas de prevención de cáncer que todas las mujeres tengan acceso a un despistaje oportuno. Dependiendo la edad del paciente, se pueden hacer Papá Nicolá o, en todo caso, pruebas de IVA, donde van a hacer detección, y también utilizan la autotoma en algunas regiones para poder detectar el virus papiloma humano en pacientes mayores de 30 años. Entonces, sí están al alcance todas estas pruebas para toda la población. El Estado, en este caso, busca disminuir la cantidad de muertes que se están produciendo para poder generar un cambio futuro. En este marco, ¿cuál es la importancia de la vacunación en niñas contra este virus del papiloma humano? Que entiendo también hay un esfuerzo de parte del Estado por proveer a niñas, a menores, de tal manera que se vean protegidas de este virus. Sí, esto es correcto. Para poder combatir una enfermedad que tiene, en este caso, la posibilidad de un tratamiento futuro, también existe la vacunación. La vacunación que fue implementada hace muchos años aquí en el Perú a las niñas que se encontraban cursando el quinto grado de primaria de colegios públicos y privados a nivel nacional se ha extendido también a los varones del mismo grado. Es decir, todo niño o niña que tenga entre nueve y un día antes de cumplir los catorce años se encuentren cursando el quinto grado de primaria pueden acceder a su vacuna completamente gratis por parte del Estado y poder estar protegidos para cuando ellos sean personas adultas y decidan por voluntad tener relaciones sexuales puedan, en este caso, no contagiarse del virus o no desarrollar la enfermedad. Hay que recordar que el virus papiloma humano existe en varios tipos, existen más de ciento cincuenta y de estos tipos existen por lo menos catorce que son de alto riesgo. ¿Por qué les llamamos así? Les llamamos de alto riesgo porque si presentamos alguno vamos a desarrollar cáncer a futuro. Entonces es muy importante que se concientice que no solo se debe vacunar las niñas y niños, sino también que cuando sean adultos tienen que seguir haciéndose sus chequeos preventivos, sus papá Nicolau, su prueba de IVA o su prueba molecular, porque la vacuna que protege en este caso protege de cuatro tipos, la que brinda el Estado, que es el tipo seis y once, que va a proteger de las verrugas genitales, que es un tipo de virus que no causa cáncer, pero sí causa el crecimiento de algunas verrugas en la parte genital donde hay contacto, y también del tipo dieciséis y dieciocho, que son responsables de más del setenta por ciento de los cánceres al cuello terino. Por eso la Liga contra el Cáncer hace un llamado a la población y lanza su campaña en sus centros detectores para que las personas tomen conciencia e invitamos a toda la población femenina a poder acudir en el marco del Día de la Prevención Mundial del Cáncer del Cuello Terino, que fue el domingo 26, a que puedan acudir a cualquiera de nuestros establecimientos de salud, en este caso en Avenida Brasil 2746 Pueblo Libre o Avenida Nicolás de Piérola 727 Ex Colmena. En nuestros centros pueden hacerse un despistaje a tan solo treinta y cinco soles. Esta donación que brindan nuestros pacientes nos ayudan a la Liga contra el Cáncer a poder llegar a zonas vulnerables a través de nuestras unidades móviles y poder darle una atención completamente gratis a esas mujeres que no pueden tener acceso a su salud. Es decir, ustedes trabajan con el tema de campañas con unidades móviles, o sea, trabajan yendo de alguna manera a lugares donde se espera, por supuesto, se supone que hay mujeres vulnerables, y aquí la vulnerabilidad tiene que ver con el tema económico porque no pueden acceder muchas veces a los servicios de salud, ¿no? Eso es correcto. En los centros detectores, si bien es cierto, nuestros pacientes brindan una donación, en este caso la campaña es de treinta y cinco soles, esto nos ayuda a que podamos salir con los carritos, las unidades rosadas que pueden observar en varios lugares donde hacemos atenciones a las mujeres en los distritos donde no pueden llegar a un establecimiento de salud o no tienen los medios necesarios para poder hacerlo. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado a la conciencia de toda la población porque no debemos permitir que se mueran tantas mujeres a causa de esto. Al año fallecen dos mil doscientos ochenta y ocho mujeres y se presentan más o menos cuatro mil doscientos setenta casos nuevos de este cáncer. Es la segunda causa de muerte en mujeres a nivel de Perú y es muy importante poder hacer un llamado a la prevención, poder hacer un cambio y quizás en algunos años poder decir que ya no se mueren nuestras mujeres a causa de esta enfermedad que es fácil de prevenir, es fácil de tratar y de detectar a tiempo. El cáncer no solo ataca a esta mujer, el cáncer ataca a la familia, al entorno, a la comunidad, al Estado. Es mucho más fácil poder hacer prevención que darle un tratamiento a un paciente porque significaría que ya no podemos ayudarlo. Voy a insistirle en el tema de la vacunación para menores y ojalá me estén escuchando los padres y me estén escuchando las madres y me estén escuchando los tutores. Lamentablemente y por desgracia tenemos una campaña muy fuerte de antivacunas en general y a veces, lamentablemente vuelvo a insistir en esta palabra, mucha gente cree y quiero darles las cifras. Las cifras que acaba de dar, por supuesto, de manera bastante clara la licenciada Claire Torres. Ojalá no sensibilicen, pero se resume en una mujer muerta cada cuatro horas en Perú por un cáncer que es el menos agresivo que se desarrolla en 10, 12, 15, 16, 18, 20 años. Prevenible totalmente con algunas acciones o hechos como el papanicolá o IVA o pruebas moleculares. Insisto en el tema de la vacunación. También se está haciendo entonces en niños. Y estamos hablando de niños de quinto y sexto de primaria entre nueve años también hasta un día antes de cumplir catorce. ¿Por qué el tema de niños también incluirlos en el asunto de la vacunación, licenciada Torres? La vacunación tanto a niñas y a niños es porque la enfermedad se desarrolla por tener actividad sexual. Al tener actividad sexual hay que involucrar a la pareja, obviamente. Los niños cuando vayan a ser adultos normalmente son los portadores del virus y contaminan o contagian a las mujeres para que puedan desarrollar la enfermedad. Es más común que el virus papiloma humano cause cáncer al cuello terino o cause anormalidades en la mujer, pero también puede desarrollar cáncer al pene en los varones. El virus papiloma humano no solo causa lo que conocemos como cáncer al cuello terino, sino cáncer a la vulva, a la vagina, al recto, a la orofaringe, al pene, al nano. Entonces, es en realidad poder brindarle una protección a los dos, tanto a los niños como a los niños. Y es por eso que se hace la vacunación actualmente en ambos. Esta vacuna es de una sola dosis, como mencionaba, lo brinda el Estado peruano desde los nueve años hasta un día antes de cumplir los catorce años. Normalmente es los niños que se encuentran cursando el quinto grado de primaria y el Estado está trabajando tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud para poder tener la data informativa de las instituciones, los niños registrados y matriculados en los colegios. Y aquellos niños que no estén estudiando también pueden acudir al establecimiento de salud más cercano a su casa, mencionar y corroborar de que no están en algún colegio y acceder a su vacuna. Es importante hacer un llamado de conciencia a los padres. ¿Por qué? Porque ellos brindan o firman un consentimiento informado para proteger a sus hijos. Esto es importante porque lo que se busca y lo que se trata de hacer sensibilizar a los padres es que ellos son los que están protegiendo a sus hijos. Están haciendo de que cuando ellos sean hombres adultos, mujeres adultas y decidan tener actividad sexual, decidan tener sus parejas, puedan estar protegidos y no ser una estadística más de aquellas mujeres y algunos varones que también pueden fallecer o en todo caso tener que terminar con alguna cirugía que no es necesaria para ellos por querer salvarles su vida. Correcto. Gracias. La licenciada Claire Torres, representante de la Liga contra el Cáncer, ha estado con nosotros. Hemos estado en esta semana del Día Internacional de la Prevención de Cáncer al Cuyo Uterino, a terminar el domingo pasado, pero siempre es bueno, por supuesto, recordar la importancia de la prevención en este cáncer. Ha sido muy gentil.